En homenaje a los cuarenta y un años de parroquialización de Tayusa, el gobierno parroquial invita a sus fiestas. Viernes catorce de junio, ocho de la mañana, gran minga cívica, nueve de la mañana, fútbol infantil, diez cuarenta y cinco, fútbol sub cuarenta, Méndez versus brigada, veintiuno cóndor de Patuca, trece horas, atletismo por categorías, dieciocho horas, gran pregón de fiestas, sábado quince de junio, diez de la mañana, encuentros de indoor intercomunidades, en la cancha central de la parroquia, doce del día, juegos populares, catorce horas, fútbol femenino, veinte horas, gran evento de elección, coronación, y exaltación de la reina de Tayusa, dos mil trece. Invita, gobierno parroquial de Tayusa, señor Sergio San, presidente, señora Judito Ortiz, vicepresidenta, señora Betty López, señor Marcelo Cabrera, y señora Jersey Castudillo, vocales. Nena, me ven llegar, y se ponen contenta.